¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bien, no inicio este video con el ánimo que siempre están caracterizados. Ya es por todo mundo, y literal lo digo, todo mundo conocido la situación que se está viviendo en Acapulco, Guerrero, México. Y hago la aclaración tan específica para los que me llegan a ver de otros países en nuestras cuentas de diferentes redes sociales. Muy triste, muy devastador lo que está sucediendo. En México, los que ya estamos un poquito recorridos de años, estamos acostumbrados a diferentes desastres naturales, pero nunca uno tan rápido y tan devastador y tan puntual y tan específico como lo fue este huracán, que en menos de 12 horas pasó de una tormenta tropical a un huracán categoría 5. El desastre en la zona de Acapulco, en la zona de Guerrero, es impresionante. Lo que ustedes saben que nos caracteriza en estas cuentas de Andy Sabe, es tocar temas enfocados a la industria restaurantera, turística, de hospedaje y recomendaciones. Pues bien, no voy a enfocar a ello. El punto es, ¿qué va a pasar con la industria restaurantera, turística, hotelera del puerto de Acapulco y ciudades y destinos aledaños? Pues obviamente está colapsada, es nula, no existe, quedó devastada, destruida. Obviamente mucha gente sin empleo, mucho guerrerense acapulqueño, foráneos que vieron en este paradisiaco puerto un lugar para ir a ofrecer sus servicios, su experiencia e hicieron en este puerto su vida. Hoy posiblemente regresen a sus ciudades de orígenes. Los mismos acapulqueños van a salir a buscar empleo a otros destinos. Algunos se quedarán a levantar su hermoso puerto, porque así debe de ser, porque así va a pasar. Los hoteleros, restauranteros, empresarios que tenían su seguro contra estos daños de las fuerzas naturales, pues obviamente ejercerán su seguro. Esperemos que las aseguradoras se tienten el corazón y tengan empatía y no busquen 10.000 trabas para retardar la dispersión de fondos, de estos fondos. No quiero tocar temas políticos, porque ¿a qué nos metemos en estos temas? Pero ahí hay un tema muy, muy importante de cómo se va a apoyar a la industria. Pues bien, gente que se dedica a la industria hotelera, restaurantera, turística, saldrá del estado de Guerrero. Uno se quedarán a levantar los destinos con manos de obra, ahora sí que al bañilearle, a talacharle. Y otros van a salir manos de obra sobrecalificada, va a ir a ciudades como Ciudad de México, Oaxaca, se van a distribuir. Aquí en la zona centro, el caso de Pachuca, mucho hidalguense se encontraba trabajando allá en Guerrero. Obviamente van a regresar, van a regresar aquí a buscar una fuente de empleo, serán recibidos con los brazos abiertos. Y pues de una u otra forma, destinos como de otras ciudades que no son turísticas, pues tendrán manos de obra sobrecalificadas. Será bienvenida, no será bien pagada como ellos están acostumbrados, inclusive recibir ingresos en dólares. Pero bueno, es la situación que va a suceder. Y pues bueno, seguiremos al tanto de este tema. Saludos.